Son las 11 y 33 de la mañana. ¿Cómo lo llevamos? Espero que bien, espero que genial. Si nos escuchas en directo, está ahora, si no será otra hora, pero es el momento idóneo, seguro. Escuchas cuando escuches para ponernos en marcha. Y hay que ver, echamos de menos muchísimas cosas, como por ejemplo los festivales. El F-Festival, bueno, la verdad que bien lo hemos pasado todos los años con este festival de indie rock, dance, urban, electronic, que vamos, en Puerto de la Cruz, nos traían muchísimas actividades y nos hacían muy felices. Y lo va a seguir haciendo, y lo sigue haciendo. Bueno, vamos a hablar también de iniciativas, de una iniciativa muy buena que han tenido desde F-Festival. Vamos a hablar con Carlos Ulises Salazar, que es codirector del festival y que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Airan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo lleva la mañana? Bueno, pues trabajando aquí, incansable, aunque venimos con todo este atraso del confinamiento y demás, no hemos dejado de trabajar en este proyecto y nosotros un poco en esta misma línea del ámbito cultural y festivales, con lo cual, nada, a tope. Buenísimo. Lo de no parar yo creo que es una de las claves también para llevar bien el confinamiento, porque se lleva fatal, si uno se queda parado es como, de repente, ¿cómo recibieron desde la organización del festival el confinamiento y todo lo que estaba ocurriendo? Imagino que como todos nosotros, ¿no? ¿Un impacto en principio? Sí, claro. Bueno, de entrada, nosotros en las fechas que se produjo todo esto, con el festival prácticamente lanzado, la mayor parte de los grupos confirmados y demás, pues nos ha supuesto un parón y, sobre todo, el trabajo a nivel comunicativo, pues, bueno, nos ha llevado a un replanteamiento, ¿no?, de toda la circunstancia. Pero, bueno, la idea es adaptarse, entender que hay otras prioridades en la vida y que las cosas pueden cambiar. No perdemos ahí la esperanza de que todo pueda salir al final bien, con respecto al festival. Y, bueno, seguimos, aquí seguimos. ¿Este año tendremos festival? Bueno, el festival en este momento está en una, como sus organizadores, digamos, en una actitud muy zen, esperando a ver qué posibilidades tiene. En este momento, pues, no, como decían los famosos y los futbolistas, ni confirman ni desmienten, ¿no? Estamos sin cancelar, estamos a la espera de que finalicen las fases de desescalada y, con este regreso de nueva normalidad, entiendo que se plantearán unas circunstancias y se marcarán unas normativas, unos márgenes, y, en función de eso, se hará una valoración y veremos lo que se puede hacer. ¿Cuándo tendría lugar el festival si al final se realiza? Pues, como te digo, de momento no hemos cancelado. Estamos ahí a 21-22 de agosto y en eso nos mantenemos, como te digo, hasta que, de una manera explícita, se planteen ahí las necesidades, ¿no? Porque en este momento, pues, seguimos a la espera, porque es que, efectivamente, las fases de desescalada tienen que cumplirse y, bueno, apelando un poco a la responsabilidad de todo el mundo, a la responsabilidad del público, a la responsabilidad de todos los habitantes aquí en Tenerife y en las Islas, que son los que tienen que dar un poco la medida esa, ¿no?, de responsabilidad y de que, efectivamente, los buenos números que tenemos en cuanto a casos confirmados y demás, pues, sigan en esa trayectoria baja y que podamos vernos en el mes de julio prácticamente sin casos, ¿no?, que esa sería la mejor noticia. Por supuesto, y para ello hay que ser bastante riguroso con las distancias, con el uso de mascarillas y demás, que la gente lo tiene que llevar a rajatabla, para que vivamos la vida que queremos vivir, ¿no?, no que volvamos a caer o que volvamos al confinamiento o vuelva a pasar todo lo que ha pasado. Tenemos que frenarlo de la mejor manera. Si todo va bien, pues, la verdad es que no sabemos, porque semana a semana vamos recibiendo también información, estamos viendo, así que ustedes, desde Fe Festival, lo que están es, en modo zen, adaptándose a la situación que vaya a venir, ¿no? Y hablando de adaptación, también, pues, ha surgido ahora conversaciones con Fe, una experiencia en formato podcast para acercar al público los valores del festival. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, nosotros somos gente de nuestro tiempo, como una manera de decirlo, ¿no? Bueno, entonces, en lo que es la promoción del festival, durante estos años, desde el principio, hemos trabajado en todo el aspecto visual, ¿no? Hemos estado ahí muy volcados con las campañas, pues, en una gráfica muy potente y en un trabajo muy intenso también a nivel de vídeo, de spots, y un poco en la línea que, bueno, los proyectos complejos como este vienen trabajando para su promoción. Pero también, como demasiado influenciados, quizás, por todo el esteticismo que parece que obligan las redes sociales y, sobre todo, las urgencias, ¿no? Las urgencias de tener que contar las cosas prácticamente en 30 segundos o en 59, que es el máximo que te permiten las publicaciones en Instagram, o a la hora de hacer el resumen del festival y producir el After Movie. Parece que estábamos ahí ya en los últimos años que había que irse a dos minutos y medio, porque todo tiene que ser, ¿no? Cada vez hay menos tiempo. Bueno, y poco con esta circunstancia y con un planteamiento abriendo un poco a las posibilidades, a la cantidad de contenidos que manejamos, pues, valoramos esta posibilidad de trabajar en el formato del podcast, que ustedes en la radio son los auténticos maestros un poco de esta cuestión, que es la generación de contenidos en audio, ¿no? Que nos permitía, pues, profundizar mucho más en contenidos, en dar importancia a artistas. Y, bueno, llevado a nuestras circunstancias con todo el tema del confinamiento, pues, algo queríamos hacer también, un poco en el sentido de acompañar a la comunidad de seguidores de fe, ¿no? Y poder transmitirles información de la situación nuestra y de nuestro entorno y de todas las circunstancias en torno a los festivales y al sector cultural, ¿no? Entonces, un poco con esta idea solucionó, bueno, pues, pensar en hacerlo a través de podcast con personas que entendemos la relevancia, que podían contar cosas interesantes. ¿Y cómo ha sido la acogida de los podcasts? Pues, la verdad es que bastante positiva. Bueno, ya te digo, era una cuestión un poco más de comunicación interna a nivel de comunidad. Nos sirve, por supuesto, para ampliar contenidos y para seguir comunicando en redes. Pero, bueno, los primeros interesados son los que ya han participado. De momento no lo hemos sacado, sino dos entregas. Entonces, bueno, las previsiones pasan por ir ampliando un poco el espectro, ¿no? Empezamos con Gerardo Cartón, que es una persona muy cercana al festival. Él ha sido el presentador de los streaming que hemos hecho dos años anteriores. Es una persona muy vinculada al sector de la música, con un conocimiento en una dimensión internacional, un poco a nivel de sellos, a nivel de festivales. Vamos, es una persona que ha recorrido prácticamente el mundo, no sé, las veces que le ha dado la vuelta, de festival en festival. Entonces, bueno, nos daba esa perspectiva. Y en la segunda entrega hablamos con Thalia Costa, que es el director de Sonidos Líquidos, que es uno de los festivales de referencia para nosotros en Canarias. Y, bueno, pues intentando transmitir esa circunstancia, ¿no? Y, bueno, trataremos en las próximas semanas. Nuestra idea es sacar una publicación semanal y ir ampliando ámbitos relacionados con todo lo que tiene que ver con Fe Festival y con el sector de la música. Nos hablas, Carlos, de los valores del festival. ¿Cuáles son? ¿Cómo podríamos resumir los valores de Fe Festival? Bueno, Fe Festival es un evento que surge muy vinculado a la promoción del puerto de la Cruz, entendida desde un concepto de ámbito cultural. En un momento se plantea que las actividades culturales en el municipio están muy vinculadas a los festivales que se van desarrollando durante todo el año, ¿no? Van como cubriendo determinadas temporadas. Pues, por poner el ejemplo, ¿no? En primavera, pues, hay, sobre todo, el festival Mueca, después el festival de jazz, luego en otoño hacen otra cosa dedicada a literatura, por poner otros unos ejemplos, ¿no? O sea, estaba un poco enfocada de esa manera. Era un concepto muy particular de lo que era en la relación del turismo con la cultura en el municipio y con los propios ciudadanos de Puerto de la Cruz. Y, bueno, pues, en ese sentido, bueno, se plantea la posibilidad de que un evento dedicado a música, enfocado a un público más joven, bueno, pues, con esta intención de acercarse a los modelos que estaban funcionando y que siguen funcionando muy bien en península de festivales, un poco en torno a la música al indie. He entendido el indie ya de una manera tan amplia, porque ahora mismo el indie puede ser cualquier cosa, ¿no? Y de una manera un poco ecléctica, que nos permite integrar desde cuestiones electrónicas a trap, a pop o a cosas más puristas de lo que entendemos el indie. Bueno, pues, plantear un poco una renovación de imagen y aportar, ¿no? Aportar esa frescura a todo el entorno de Puerto de la Cruz. Hablando de los artistas que podrían venir en agosto, yo no sé qué parte tenían cerrada y qué artistas tenían puestos ahora ya preparados para actuar el próximo 20, 21, 20, 21 de agosto, ¿verdad? Sí, eso es. No, 21, 22 de agosto. 21, 22 de agosto. Ah, 21, 22. Bueno, se quedó en el aire un nombre que ya no voy a poder decir, que era un poco la idea de un cabeza de cárcel internacional, que en este momento sí que está bastante comprometida su participación por todas las cuestiones que tienen que ver con la pandemia, porque el hecho de ser internacional y ya sabemos cómo está el tema de los traslados y demás, sí que va a estar ahí con ciertas limitaciones. Pero sí que teníamos confirmados pues hasta el momento públicamente nueve proyectos de grupos que entendíamos muy en la órbita de lo que ha venido trabajando en los procesos y en los años atrás. Un poco estarían entre los cabezas de cartel estaría Sidoní, que para nosotros es un grandísimo referente, que este año además hacían gira, cumplían 20 años, están ahí de completa actualidad, con un disco nuevo, con un libro de uno de ellos y demás. Teníamos confirmado Cupido, que es uno de los pelotazos de la temporada también, sin ninguna duda, a los que todo el tema de la crisis les ha venido fatal, porque ellos hicieron un parón en los conciertos y demás y empezaban precisamente en el mes de febrero coincidiendo con San Valentín y con todas esas connotaciones un poco en torno a su propio nombre, que además es un grupo de Las Palmas que trabaja con Pim Flaco. Teníamos también un grupo que para nosotros también es, en todo este ámbito, muy de referencia, como Novedades Carmiña. Y bueno, pues a partir de ahí te puedo contar, no sé, de los que puedo relatar, hay todos los grupos que para nosotros tenían ahí un interés y bueno, combinando cosas más famosas con otros que nosotros siempre decimos que será un placer descubrir otras cosas más emergentes a nivel nacional e incluso a nivel canario. La verdad que esperemos que todo salga bien y que se pueda realizar y sobre todo, bueno, evidentemente, prima la seguridad, prima la salud, pero que lleguemos a ese punto y de verdad podamos hacerlo, que no corramos ningún riesgo y que de verdad se pueda hacer y que podamos disfrutar. La industria del espectáculo y el entretenimiento está pasando un azote que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves la industria actualmente y qué crees que puede pasar? Bueno, ayer hablaba precisamente con una persona que dirige una tiquetera, que están, bueno, me comentaban que, claro, están completamente parados en este momento, no tienen prácticamente sino a la venta espectáculos que ya, o espectáculos festivales que ya se han trasladado a 2021, con lo cual las ventas de todo tipo están paradas, ¿no? En nuestro entorno, pues, ¿qué te voy a decir? Auditorio de Tenerife, por un ejemplo, ya ha anunciado que prácticamente hasta septiembre no iba a recuperar la actividad. Cosas más pequeñas se va viendo que algo reactiva, ¿no? Y, bueno, dentro de lo que estamos ahora mismo en la fase de desescalada, hasta que no nos alcancemos ahí el 20 de junio, que dejemos atrás la fase 3, pues, muy poquitas cosas se van a atrever a programar porque estamos ahí obligando a limitar los aforos al 50% y otra serie de condiciones. Pues, es una incógnita. Yo entiendo que lo que hasta ahora se ha perdido difícilmente se va a recuperar, ¿no? Y lo que es el sector de la música y el sector de la cultura en general, pues, vive muy al día y en cuanto al estatus laboral, ¿no?, de todas las personas que estamos implicadas en esa circunstancia, pues, somos un poco como esa parte del sector de los autónomos que si no trabajan, pues, no cobran, ¿no?, no pueden facturar. Y, como te digo, pues, hasta ahora habrá que darlo por perdido los meses que han pasado y trataremos de adaptarnos. Todo es un poco incógnita, pero yo, bueno, intento verlo de la manera más positiva y entender que progresivamente volverá a los conciertos y volverá la gente a las salas y, además, creo que en Canarias pues tenemos una cierta ventaja porque estamos viendo el ejemplo y un poco el modelo de las islas menores, o mal llamadas menores, no capitalinas, como el caso de La Gomera, que, bueno, están en una circunstancia de no tener casos, ¿no?, desde hace semanas, con lo cual entiendo que Tenerife, Gran Canaria, iremos entrando un poco en esta circunstancia y, bueno, se irá viendo un poco de claridad con todo esto. Esperemos que así sea y que sea lo mejor para todos. ¿Qué podemos hacer para seguirles, para también seguir cada día las conversaciones, Confe? Bueno, nosotros estamos en redes publicando todas las semanas, como te decía antes, tratando de hacer un acompañamiento de la comunidad de fe con una serie de mensajes, de contenidos, con una cierta positividad, sin confirmar, sin desmentir, pero, bueno, manteniendo esa expectativa y en Facebook, en Instagram, en Twitter nos pueden seguir y encontrar los contenidos tanto a las conversaciones con fe que mantendremos todas las semanas, pues como otro tipo de trabajos que estamos desarrollando en vídeo, etcétera, etcétera. Pues invitamos a todo el mundo a que lo siga, Fe Festival con P-H-E, P-H-E es Fe, Fe Festival, desde ahí ya consiguen toda la información, muchísimas gracias, Carlos Ulises Salazar, codirector del Fe Festival, gracias por estar con nosotros y ojalá todo se solucione pronto y podamos disfrutar de este festival tan maravilloso. Vamos a ver, esperemos que sí, muchísimas gracias por interesarse, ahí va, y nada, seguimos en contacto. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, chao.